El bocachico es la especie de pesquera más importante a nivel nacional. La especie con mayor volumen de pesca en esta ciénaga. Todos los impactos antrópicos, impactos generados por el hombre que se expresan aquí en la ciénaga, pues van a alterar la fisiología reproductiva de la especie. Nosotros estamos tratando de hacer un seguimiento durante todo el año, mirando cómo el estado reproductivo es la misma y tratando de relacionar los efectos que hay de todos estos impactos generados por el hombre sobre las condiciones reproductivas de la especie. Esta tesis la estoy desarrollando en tres ciénagas. Son ciénaga de Zapatosa, sector chimichagua, ciénaga de Candelaria y ciénaga de Zahaya, que se encuentra en el municipio de Pelaya, más al sur del departamento. El objetivo principal es identificar los factores antrópicos y compararlas entre las ciénagas. Hacer esa comparación de qué tan afectadas están estas tres ciénagas y identificarlas, cuáles son esos factores y cómo se encuentran cada una de estas poblaciones dentro del departamento. En la parte de procesamiento del pescado como tal, medimos, pesamos, tomamos fotografías para ver el estado de condición de los peces. Sacamos algunos, parte del contenido abdominal, sacamos lo que es hígado para determinado factor de condición, sacamos las gónadas para medir la parte reproductiva. Entonces sacamos un índice hepatosomático como tal, que es una relación que hay entre el peso del animal y el peso del hígado y con el factor de condición sabemos cuáles son los animales que tienen factor de índice hepatosomático. Sabemos qué animales tienen problemas fisiológicos por contaminación ambiental. En lo que es contaminación del agua, normalmente tomamos parámetros físico-químicos en los puntos de muestreo los básicos que son temperatura, pH, conductividad, dureza, amonios. Igualmente sacamos muestras de agua y llevamos al laboratorio especializado para hacerle medidas de contaminantes presentes en el agua. Entonces, además de lo orgánico, nitrógeno, fósforo, potasio, estamos buscando también presencia de metales pesados y otro tipo de elementos que nos permitan determinar el estado del agua y el impacto que puede tener sobre las poblaciones de peces. El diálogo con los pescadores nos permite conocer cuáles son los principales impactos ambientales que pueden estar afectando a estas poblaciones. El manejo de los residuos sólidos, la ocupación de los cauces, la ocupación de los predios alrededor de la zona de influencia de la ciénaga, la mala utilización de las artes de pesca, el posicionamiento de las islas, todo esto, todo esto. Entonces, nosotros vamos mirando que la ciénaga es muy hermosa, pero tiene también enemigos, tiene también problemas, con la cual yo sé que ha sido una de las prioridades para que la universidad tenga muy en cuenta que es sobre su problemática. Con ello se indicaron los impactos generados por el hombre y tenemos esos sitios, o sea, sitios poco contaminados a muy contaminados. Estamos mirando las poblaciones que habitan en esos sectores, cómo es el comportamiento reproductivo durante todo el año y si se ha afectado por estos impactos generados ahí en la región. Dentro de los beneficios que tiene este proyecto, tenemos que podemos garantizar o podemos tener control o manejo sobre la especie, la seguridad alimentaria, también garantía económica, porque muchas familias dependen económicamente de esta especie y al capturarla están garantizando bienestar a sus hogares. El pescador es el que ha tomado el interés de brindarle todo lo necesario para que ustedes puedan recopilar y obtener unas informaciones las más necesarias y las más importantes para poder resaltar alguna proyección de verdad que sirva para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!